¿Qué tal? Muy buenos días, se encuentren todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en nuestro programa Aquí Entre Nos, con Jorge Saldaña, les recordamos, transmitimos desde Estudios Pellac, Reforma y Avenida Hidalgo, y tenemos a su disposición nuestro teléfono para el Valle de México, 55187760, también el 018005818248, si nos habla de los estados de la república, puede escucharnos, recuerdenlo a través de ABC Radio 760 de AM y también www.abcradio.com. www.abcradio.com.mx En esta ocasión les acompañamos en la operación técnica a David Muñoz, Milton Partido en la producción, Roberto Hernández en la voz, y lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña, buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa, mi querido Roberto? Buenos días, con un saludo afectuoso y muy cordial para nuestro querido público, que nos ven ya en muchos lugares, pero pues a ver, no, todavía no, con la bendición de la gran, de los grandes maganates de la televisión, a ver, P.A.T. Radio AMLO TV, la nueva república, obviamente la estación ancla ABC Radio, después Notipoemas.co.cc, y ¿qué más? Ya dije la nueva república. Sí, Radio República, Radio AMLO TV, y los Notipoemas. Y los Notipoemas, bueno, y ya, y ya luego ya las estaciones que se oye inclusive en Jalapa, en Puebla, mis queridos cuates de Puebla, y en San Luis Potosí, y en otros lugares de reconocidísimo prestigio nacional, como dicen los locutores. Muy bien, mi querido Roberto, ¿debemos comentar algo en especial, según tu criterio periodístico y juvenil, que has estudiado en las universidades del saber comunicativo? Pues... Ah, verdad, ah, verdad. ¿Estás estudiando esto, no? Bueno, sí, ya hace algunos años que, en teoría, terminamos. Claro que aquí se aprende en las estaciones, ya en el trabajo se va a aprender también. Qué difícil, ¿verdad? Yo veo a muchos de mis colegas que, dirán ustedes que por viajo y mañoso y socarrón digo esas cosas, pero hay muchos jóvenes que han cursado su escuela y tienen su diploma de comunicadores, cosa que nosotros nunca pensábamos. Yo creo que no había escuelas de... Sí había escuelas de periodismo, pero no de comunicación en el sentido lato de la palabra, ¿me entiendes? Entonces, algunos llegan y dicen, no, pues yo ya estudié, y creo que eso es algo en lo cual estudiar sirve, obviamente, pero no es automático que aquel que estudia puede relacionarse. Hay gente que no estudia y, por ejemplo, todos los grandes comunicadores de México no estudiaron. Y por medio de... de bondad, de tranquilidad y con un espíritu publicitario y de tragar camote, han hecho sus carreras, ¿eh? Pues sí, muchos de los grandes líderes de opinión no son periodistas. Bueno, ahora ya son periodistas, hasta se autodenominan reporteros. O sea, no, 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 pero lo que no dicen es que han tenido un extraordinario sentido para aceptar y tragar toda su vida camote, en el buen sentido de la palabra, este... Aceptando el criterio y la filosofía de sus patrones y... auspiciadores o patrocinadores. Y ahí van a decir algunos, desgraciado, ¿tú también? Sí, yo también. Hasta cierto punto y ya. Pues ya no. Adelante, mi querido Roberto. Pero como lo mencionábamos, en algunos, hace no muchos años, pues no había esa oportunidad específica de estudiar el periodismo como tal, lo que es la teoría y la metodología de la comunicación. Pero pues ahorita ya en estas épocas hay muchos de los líderes de opinión que si bien pudieron haber estudiado esas carreras, pues en realidad son... Bueno, en la realidad pues son economistas, administradores de empresas, antropólogos, historiadores... Administradores de sus propias empresas. De sus propias empresas, porque pues desarrollan todo un tinglado de... No, 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 fíjate, no. A mí me espantó cuando, por ejemplo, en el lío de Gutiérrez de Ibo, sin hablar ni crítica ni nada, el conflicto de una institución o de un locutor. Finalmente eso es. Un locutor. Sí. Que trabaja arduamente, con mucha inteligencia, no se le escatima ningún mérito. Y si es que se anda peleando con los señores de Radio Centro, sí, ¡ah, caray! Bueno, pues todo el mundo se ha peleado con sus patrones. En mi caso, los patrones me han dicho, sácate y me tengo que ir, no pelearme con ellos. Porque hay gente que me aprecia y me ha corrido, punto. Este... Ah, bueno, pero en este caso, ¿sí cuánto es? Dieciocho millones de dólares. ¡Ay, hijo de la mañana! Dieciocho millones de dólares son en la época ciento ochenta millones de pesos mínimo. Otra, pues ¿cuántas vidas se tendría que trabajar para lograr una cantidad paralela o similar? Entonces, eso, eso, a otro perro con ese hueso... ¿Cómo dice el dicho? A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Eso no es ni periodismo ni comunicación. Podrá ser publicidad. Pero periodismo, N-I-M-A-T-R-E-E. No puede ser. Es un punto de vista. No crítica, ni mucho menos. Simplemente puntualizar. Fíjate, mi querido Roberto, que quería yo hablarte de algo, un fenómeno que está sucediendo en México, del cual no ha sido víctima el señor presidente de la República, justo hay que decirlo. Pero otros de sus colegas de la vida política, sí. En mi época, la televisión y la radio se hacían de una manera muy convencional. El delito de disolución social estaba vigente. Hablo de las épocas ya sordazistas. Había que comportarse con cierta, pues si usted gusta, hipocresía, propiedad o lo que fuese, pero no se utilizaban ciertas palabras, estaba prohibido decirlas. La palabra condón, por ejemplo. Y después todo lo que catalogamos en el mundo corriente del léxico, del habla y de la conversación como picardía. No se podían decir. Después, junto con el panismo, con la ultraderecha en el poder, o con la derecha, para no decir picardías, porque ellos dirían, no, no somos de ultraderecha, somos de centroderecha. Madre, digo, no, que va, algunos son de ultraderecha. Entonces vino la saldañización. Le digo así nada más por vanidad, porque a mí me achaca que cuando converso con mis amigos, digo ciertas picardías para, en obviedad del tiempo, como dice, no sé si esté bien dicho. Pero entonces, ¿cómo vas a catalogar a una persona que, habiendo recibido la encomienda de atender a los damnificados, por ejemplo, tiene un camión de despensa y le pone el nombre de su partido, como denunciaron recientemente aquí en Veracruz? Porque el mismo gobernador, Fidel Herrera, denunció que alguien le puso el nombre de una publicidad. Ese, ¿cómo lo vas a calificar? Para decir, bueno, él ha faltado a los principios fundamentales de la ética, y es una persona que, aprovechando la desgracia de los veracruzanos, ha utilizado la posibilidad que tiene de hacer el bien para llevar agua a su molino, además. Y, así, mientras te explicas todo eso, decir, oye, tú lo dices en una sola palabra, que vedo, el gran escritor, español, amo y rey de lo que compendia, de lo que resume. Y entonces, en una sola palabra o frase lo diría, estoy, oye, qué poca madre tiene alguien que haga así. Y, mismo el gobernador lo denunció, que ha habido algunos desgraciados que utilizan esto para hacerse publicidad. Imagínate. Bueno, yo no sé hacer expresiones así, pero imagínate. Este, entonces, yo decía, dice ahí, hace un proceso de saldañización, mira, y parecería ser que el lenguaje de los políticos se vuelve lazo o laxo, flexible. Aguadón, ya todo el mundo dice Picardía, el presidente no ha dicho. Pero, pero, o los otros sí. Blake tampoco, bueno, también hay alguna cuestión de hablar léxico, de comunicarse, de tener la posibilidad de utilizar el lenguaje para decir cosas. Bueno, sí, otros no, pero otros sí. Por ejemplo, ayer oímos, Godoy dice que lo acusaron y que son puras pendejadas. Sí. Pero, oye, joven Godoy, no sale usted de una y ya se metió en otra. Andrés Manuel, ¿qué pasó, AMLO? Sí, también. Predica el amor, pero dice que se vayan al carajo con sus alianzas. Y Soddy, de la tijera, el hombre recientemente convertido al ultraderechismo, dice que le vale madre. Todos los políticos están perdiendo su léxico florido. Pero, ¿qué pasó, mis jóvenes? ¿Qué pasó? Examinemos cada uno de estos casos. El joven Godoy, lo que le sucedió fue lo siguiente. Fue una preocupación fundamental por el cuarto poder, por el periodismo. Llega y tiene una actitud de enojado. Es una víctima enojada. Sí, pero también hay víctimas doloridas. A mí me acusan injustamente de algo y tengo obviamente coraje, tengo dolor y mi preocupación fundamental es demostrar que soy inocente del cargo que se me hace. En eso debo de insistir totalmente y mi dirección no debe perderse en que el auditor televidente escucha de la cámara o radio escucha también. sepa que yo no me robé la cantidad que decían ni no me he robado ninguna cantidad ni esa, ni otra. Y que mis relaciones siempre han sido dentro del ámbito de la normalidad. Y que si bien mi nombre estaba en una lista esa lista es espuria. Bueno, voy a quitar la palabra espuria mi querido Roberto para que no se preste a interpretaciones de carácter sociopolítico. Esa lista es falsa. Y que no ha habido ningún elemento probatorio para demostrar ante la ley que yo soy culpable. En consecuencia he sido una víctima que reclama resaltar el daño y por ahí digo 20 mil argumentos nada más. Lo que le pesó al joven Godoy su rayo joven su enojo ante las cámaras el hecho de decir que las acusaciones eran puras penejadas lo cual es factible que sea cierto pero no tanto en cuanto que obedecen al michoacanazo que entonces cobraría ya una connotación de carácter político. En fin. Lo que le pasó fue una cosa muy sencilla mi querido Roberto. Sí, Jorge. Estaba pensando que no había nota. Estaba pensando que los periodistas ahí convocados no iban a escribir nada de él o iban a escribir cualquier fruslería tontería y que no había algo para llamar la atención su desesperación. Le hizo decir ¿cómo? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me encuero desfilo bailo bailo tubo ando en bicicleta bailo rock and roll no sé no voy a hacer una grosería para traer nota. Y si es el asunto la obsesiva perene y constante voluntad del hombre de la política en México de salir en los medios así no se puede gobernar. Sí, Jorge. ¿Me estoy explicando mi viejo Roberto? Sí, Jorge. Pues efectivamente bueno, yo te podría decir por otra parte que pues bueno Julio César Godoy a lo mejor iba pensando tenía la idea de que pues los periodistas los reporteros que estaban cubriendo su eventual llegada estaban esperando pues algo así como una escena parecida a la que vivió Carlos Ahumada ¿no? que salía de la cárcel y lo llegaban los policías a arrestarlo nuevamente así quitándolo de los brazos de su esposa y de sus hijos yo creo que eso es lo que esperaba lo que esperaban incluso muchos periodistas es lo que querían cubrir que a unas puertas del salón de plenos a dos metros digamos lo arrancaran de los brazos de Narro Céspedes y de todo Redut Navarrete Redut Rut Legorreta si yo creo que pensaban que justamente Jorge este Citlaly Fernández y todos ellos este como se llamaba pues estaba yo creo esperando que lo arrancaran de sus brazos y esa es la por eso pero circunscribiéndose al hecho de que no había sucedido nada de que su defensa había sido bastante endeble de que el léxico utilizado era bastante 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 ¿cómo se llama eso? de rap de reggaetón es decir no había sucedido nada dijo nada todo eso no tiene importancia ni el señor Godoy ni lo que sucedió bueno lo que sucedió es otro boleto lo que sucedió en el Michoacanazo si se hace una hipotética investigación si se castiga a enemigos de carácter político solamente por dar un golpe publicitario estamos hablando de lo mismo lo mismo que llevó a Godoy decir una grosería para tener noticia lleva a alguien para perjudicar a un amigo político y que vayan todos al bote luego examinamos adelante por favor Roberto Jorge vamos a realizar una pausa y volvemos a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio y estamos de regreso en nuestro programa les recordamos nuestros teléfonos el 55 18 77 60 en el Valle de México también contamos con una lada sin costo 01 800 581 82 48 también nos puede mandar mensajes de texto recuerda escriba 30 500 ABC deje un espacio y mande su mensaje a través de la vía celular Jorge regresamos contigo y pues justamente ayer la nota la dio justamente Julio César Godoy como lo mencionábamos hace unos minutos finalmente ya no tiene prácticamente una importancia vemos una serie de irregularidades nacidos de una bifurcación ideológica quiero decir el criterio de lo que es democrático en México pasa como dicen ellos por los partidos políticos en el en el paso en la compuerta de los partidos políticos se vale todo entonces el hecho de que en la en la hipotética democracia mexicana y en los partidos se vale todo desde una algo que se llama una alianza el hecho de que con gran facilidad un hombre de ideas ultraizquierdistas pase a formar parte de la derecha no quiere decir más que la ética es renunciable me gusta parafrase la ética en México es renunciable debo entender por ética una serie de principios de carácter moral que tiene que ver con la costumbre con la educación con la historia y con mi manera de pensar si yo creo en el cardenal si yo creo bueno en el otro cardenal si me educaron en el seminario si voy a acumular cada ocho días si soy un hombre de derecha evidentemente no me voy a unir a a a a a a los guerrilleros que pudiese haber en México no me acuerdo como se llamaban los guerrilleros o a alguien así no puedo ni puedo pertenecer al grupo de los mazones porque ellos son ateos y yo creo en Dios por ejemplo sí ellos creen en el divino arquitecto y yo no entonces estoy renunciando a cosas que tienen que ver con mi esencia ahora cuando en México la esencia es renunciable para ganar el poder quiere decir que hay corrupción punto no 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 tiene vuelta de hoja si si yo para tener poder renuncio a la que no puedo renunciar estoy traicionando evidentemente es como un cura pederasta no puede ser un cura pederasta y seguir siendo cura como el cura ahorita de Orizaba no puede seguir siendo cura aunque sus amigos amigotes y superiores lo mantengan ha roto esencialmente interiormente espiritualmente rompió con los principios que alentaban su razón de ser que es el evangelio bueno de esa misma manera si yo juré alguna vez seguir los principios de la derecha mexicana fíjense que no dije ultraderecha del PAN y de buenas a primeras habida cuenta de la ideología que tienen los líderes del PT o del PRD renuncio a ellos y decir bueno ahora vamos a tomarnos una copa y vamos a buscar el poder juntos luego nos peleamos se van a pelear por el dinero porque lo otro ya demostraron que para ellos no tiene validez la ideología se acabó ahí en otra palabra fuerte y recia de Andrés Manuel dice al carajo con esa alianza en el caso de Andrés Manuel no es el mismo de Godoy porque Andrés Manuel no tendrá medios de comunicación que cubran lo que hace él sabe que haga circo baroma y teatro la televisión no va a ir con él porque en México la izquierda el pensamiento alternativo tiene cubrimiento mientras sirva para fortificar el poder que nos va a dar la concesión diría yo ¿no? en cuanto al Godoy de la tijera no tiene no tiene también una ideología reconocible y está peleándose en su delegación y ojalá le vaya bien bueno ya hemos comentado y hecho algunas consideraciones de carácter y relacionadas con el léxico de nuestros políticos en la actualidad adelante Roberto sobre qué otra cosa platicamos el léxico político Jorge y bueno pero digamos ahora sí tomando la esencia de lo que está ocurriendo sobre todo bueno ya por otra parte en el caso de lo que dijo López Obrador pues es que es muy cierto no hay no se puede ir en alianza justamente con el no hombre no es este no se podría ir en alianza con el PAN aun cuando el objetivo sea el mismo hay que recordar que justamente el día de ayer inició López Obrador esta gira por los ciento veinticinco municipios del Estado de México justamente está iniciando en algunos de los municipios más pobres no necesariamente tiene que ir al famoso cerco al famoso corredor o al Valle de Toluca por primera vez bueno ya se había acercado cuando hizo la gira por los todos los municipios del país pero en esta ocasión pues es ya en especial a dirigir a dirigirse a la gente del Estado de México y justamente abrir los ojos en torno a todas estas cuestiones que están llegando por el proceso electoral y por otro lado tenemos que pues ahí en el en el Congreso de la Unión se están peleando justamente porque pues están están impulsando crear una comisión o otra comisión especial una comisión especial más ahora para vigilar el proceso electoral en el Estado de México porque pues bueno es evidente que va a haber muchas muchas irregularidades hay el enorme riesgo ya es prácticamente un hecho de que va a ser una elección de Estado y pues entre priistas y panistas y perrodistas pues están peleando justamente este poder el poder en este Estado que pues va a ser el fundamental Jorge pues así está el asunto tengo otra cosa que decirte que fue un mal día para la Iglesia Católica en ayer y antier ah justamente Jorge eso es lo que platicábamos ayer lo platicamos pero ahora hay novedades fíjate que como te diré yo este cuando Dios dice a dar uy hijo golpea verdad por ejemplo al pobre de Veracruz que viene un huracán que viene esto que una declaración política que no hay dinero que el Fonden o Fonden que bueno y otro huracán y así sí que ya viene bueno que está en proceso de formación otro huracán lamentablemente ahora parece que va a azotar la zona sur en concreto entonces fíjate tú que aquí sale un periódico pero ahorita te digo que periódico Isabel Samudio yo creo que así era en el diario de Jalapa o en el diario de Córdoba dice con engaños el párroco de la Iglesia de San José Comalapa en Zongolica sedujo y embarazó a una niña debido a la anterior Dani así le dicen al padre Daniel Rodríguez Portilla dice aquí fue denunciado ante la Procuraduría ya hay una denuncia la niña de 16 años de acuerdo con lo señalado en la averiguación apuntan que no es el único caso que hay fíjate pero muchos no se atreven a proceder legalmente los padres piden se haga justicia se aplique el peso de la ley quien bajo engaños se aprovechó de la juventud de la niña para invitarla el sacerdote fue denunciado la chica inicialmente se negaba a dar el nombre del responsable hasta que finalmente confesó que fue el señor presbítero de la iglesia de la comunidad fue la mamá de la menor citaron al padre Portilla a que diese la versión de los hechos esa es la nota de Isabel damudio una cosa triste para la iglesia otra triste también para la iglesia mexicana el obispo José Raúl Vera fue premiado en Noruega por defender los derechos humanos y la justicia fíjate dos cosas que molestan lesionan y hieren totalmente la jerarquía eclesiástica vaticana en México una la denuncia de un presbítero que viola a una niña y la ponen cinta y luego el premio de Raúl Vera que obviamente va en contra de la jerarquía eclesiástica establecida y relacionada con el poder en nuestro país por decirte algo verdad si si son dos malas noticias para la iglesia vaticana en México adelante Roberto justamente que a que es en el extranjero donde al obispo Vera pues se le está reconociendo esta lucha por los derechos humanos en México no pues tampoco ni modo que lo voy a premiar el pan por lo que hizo si todo lo que no 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 digo en fin por supuesto que no lo haría por supuesto que no lo haría claro 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 y bueno y por otra parte tenemos aquí en noticias hasta lo que no sucede eso es eso es muy cierto en México lo que no es lo que no sucede hasta lo que no sucede es noticia adelante Roberto y por otro lado el otro golpe que pues se le está dando a la iglesia católica aquí en México y justamente que el CONAPRED ya concluyó que justamente el el cardenal Juan Sandoval Iniguez sí cometió actos de discriminación con sus virulentos discursos al cardenal le vale gorro ah claro pero digamos que es otro puntito que por ahí se anotó en contra la iglesia católica y si a eso le agregamos que aparte pues este ya los grupos viticultores en México ya no quieren fabricar vino de consagrar porque realmente es muy caro y luego pues con todos estos impuestos Jebs y Etu y Iva les voy a yo no sé si se pueda no tengo la onda pero a mí me gusta mucho tomarme de vez en cuando una copita de Oporto vino portugués relativamente no es dulce pero tampoco es este bueno es un poco dulce un poquito un poquitito y sabe igual que el vino de consagrar pero yo creo que tiene que ser un vino hecho especialmente de algunas circunstancias según sus faramallas y leyes que se imponen para todo esto adelante si pues tiene que tener este sello con cerveza y la corona les patrocina todas las misas imagínate tú si toman cerveza y en el cálido ponen cerveza corona no les des ideas pues justamente los mejores destiladores vitivinicultores cerveceros del mundo han sido religiosos justamente don periñón era cura que hizo el famosísimo champán que tanto me gusta y que fue mi perdición adelante por favor ya no digamos toda la gran cantidad de cerveceros que ha habido en Alemania que tus monjes que justamente hoy es el oktoberfest y ahí me ha tocado oír el oktoberfest que me acuerdo cuando llegué no me acuerdo cuando salí no eran los años allá de la juventud y entonces fui ahí con mi motoneta mi guitarra y un un bulto y este bueno la ropa y eso el saco ¿no? el costalito de ropa y en realidad llega uno a un lugar donde ver a esas muchachas esplendorosas ya te imaginas tú y en cada dedo llevan un litro de cerveza así es que llevan cinco litros en un brazote ¿eh? sí cinco litros yo creo que no es un litro exactamente pero si le va llegando a los más de dos más de medio litro si ha de ser como tres cuartos en cada mano llevan un tarro de cerveza y la banda del oktoberfest todos con su pantalón de cuero sucio y en la y no hay no hay que ir al mingitorio así se llama ¿no? me explico no hay que ir al baño estás en la barra tomando y abajo pasa el cañito entonces delante de todo el mundo hace uno pipí ¿cómo se llamaba allá en Múnich la gran cantina que tiene que ver con la guerra primera guerra mundial o algo tiene que ver con la época de la guerra y ahí en ese gran lugar de arcos recios y las ¿cómo se llama? dime 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 las botanas son pollitos pollitos se llama o codornices ¿qué sería? bueno y acompañados con la famosa sauerbrowten ¿no? la colagria la colagria sí y las salchichotas enormes adelante compañero bueno Jorge pues esto es una de las cosas que hay que reconocer se lo debemos de agradecer a la iglesia católica en concreto a los monjes Jorge vamos rápidamente en una pausa y volvemos con más aquí entre nos estamos de regreso aquí entre nos en ABC Radio también le recordamos puede escucharnos como lo mencionábamos y vernos por supuesto a través de radioamlo.tv y también a través de Radio República y para nuestros notipoemas que los tenemos justamente en la página www.notipoemas.com hoy escribí algo muy especial porque me dio mucha las cosas me dieron mucha ¿cómo te voy a decir? mucha inquietud el hecho de que Marcelo Ebrard fue entrevistado por todo el mundo por lo menos vi ocho entrevistas y tiene razón si da su informe y los grandes medios de comunicación como es Televisa no no hay repercusión entonces el digo pensemos que es justificable que vaya a cuanto programa sea necesario yo también lo voy a invitar pero para algo muy específico Coatepec es una ciudad que está aquí cerca de Jalapa y este Coatepec yo creo que por lo menos tiene dos estaciones de radio los coatepecanos se comunican por la estación de radio y debe haber una o dos estaciones pero Cruz dice diga el puerto Jalapa como quince pero el ejemplo más contunde viene uno de México y está la voz de Tlaxcala radio Teocelo una ciudad que tiene que está junto a Coatepec que tiene quince mil habitantes tiene su estación de radio radio Teocelo que es además un ejemplo de persistencia porque todo el mundo inclusive Miguel Alemán y los gobernadores se oponían a radio Teocelo y el pueblo tiene su estación de radio pero felicito se oye se oye en el pueblo de vez en cuando se oye aquí que estamos a debemos estar a treinta kilómetros pero en fin Coatepec debe tener radio Teocelo Perote que es una ciudad que no llega a cien mil habitantes desde luego debe haber unos cincuenta mil habitantes en Perote y lugares es decir con vecinos yo oigo radio Perote cuando vengo de México de una potencia extraordinaria pero México capital ¿por qué no tiene una estación ni siquiera de radio? ¿o tú has oído Radio Distrito Federal? pues ellos transmiten en internet como no, no, no no me salgas con subterfugio aquí es concreto una concesión en AMFM no tienen solamente ok, no tienen punto, no tienen pequeños espacios pero son escuros no, no, no yo también puedo ir a comprar un espacio y me lo venden la estación que paga dirige gobierna y mangonea el jefe del Distrito Federal no hay platicaba yo ayer que yo fui a pedir el trabajo a Cárdenas y vi una mesa con un micrófono desvencijado arriba de la oficina de Cuauhtémoc total no había voluntad ni posibilidad de hacer nada pero esto ya fue hace como 18 años o quizá cuantos no hay ahora dime ¿qué estación de televisión? ¿aquí en Jalapa? un señor que no sé quién es con una camarita chiquita de esas que caben en una mano ustedes le pican el canal 250 está transmitiendo toda parte gran parte del día en televisión por lo menos de cable pero yo no tengo una estación del Distrito Federal donde vea yo la voz las inquietudes los sufrimientos las esperanzas los problemas y las posibles soluciones de 20 millones de personas y este es un país de libertad de expresión ¿no es así? como dicen los franceses ¿no es así? sí pero ¿pero qué? no lo existe ¿lo existe? no lo existe tengo que meterme al internet sí pero mi tío no sabe de internet mi mamá tampoco mi hermana la mayor la menor y eso tampoco tiene internet y si tengo que ir a la internet y la mugre que se pudrió y que el Twitter y que las arañas en cambio para ver yo le pongo ahorita y tengo 10 canales que están pasando comerciales y se ve directo y te ve directo donde puedo comprar adminículos de toda naturaleza jaleas para adelgazar fría y caliente para la noche zapatos milagrosos para caminar y al mismo tiempo bajas de peso la señorita que con una tanga hermosísima me dice donde ponerse este que yo le quito la música y es muy erótico desde luego se pone uno crema para las estrías sí pero un canal de televisión donde me hablen del fenómeno que es Ciudad de Zahualcóyotl o Santa Marta Catitla o donde yo vea los misterios de Iztapalapa o bueno por lo menos veamos el concurso de la flor más bella del ejido la flor más bella no, no, no Xochimilco Xochimilco ese desconocido por decirte algo 20 millones de gente es obviamente una riqueza en comunicación inconmensurable y más en un país subdesarrollado de Latinoamérica con la presencia y el dominio de culturas extrañas imagínate lo que daría te hablo desde un punto de vista un poco así ya desde luego desde otros puntos de vista pues evidentemente que el jefe del distrito federal o del departamento pues le interesará muchísimo tener un medio de comunicación popular reconocido adecuado ahora cuando hay inundaciones y desgracias que Dios no lo quiera pues obviamente la televisión pasa aquello que no lesiona sus intereses vamos a suponer que una fábrica de cerveza está tirando agua y contaminando toda una región pero esta cerveza es patrocinadora del deporte y de un equipo de fútbol obviamente la televisión no lo va a decir ¿me explico? si, si, si por eso es necesario no lo va a decir porque es lesionar la economía de uno de sus patrocinadores por eso es necesario que la que la y ninguno de los si lo hicieron le dijo un locutor ay por favor Marcelo que bruto porque no avisas cuando va a haber manifestación no que nos sorprende si no tienes que nadie nos dice nada no se los digo yo hubiera contestado no se los digo porque no tengo porque ustedes prohíben o por sus acciones se prohíbe que yo tenga un canal para decírselos está interesante ¿no? pues si de inmediato y ocho periodistas no se lo preguntaron que brutos ¿eh? ya lo veía ¿por qué sería tú? pues porque pues sería a lo mejor competencia contra ellos justamente y más ahora ya en épocas en las que pues ya hay que moverse lo más que se pueda para salir en las fotos o para proyectar algunos este algunas personalidades pues este sí significaría para la televisión privada sobre todo pues una competencia el hecho de que pues alguien utilice ¿cómo se llama? un canal oficial ya vemos lo que pasó en el canal treinta y cuatro ¿no? que pues anularon al canal así que se autogoleó ¿cómo estuvo? pues que justamente Televisa produjo el informe de gobierno del señor Peña Nieto ¿y qué pasó? pues quitaron a la gente de TV mexiquense se supone que TV mexiquense realizaba ese ese esa transmisión ese show los hacía TV mexiquense pero pues no se veía igual de bonito con las cámaras robóticas que se usan para bailar por un sueño y cosas por el estilo no, le hicieron ahí un documental dentro de un carro que parecía película francesa de de Jean-Claude Jean-Claude Lelouch de Lelouch Lelouch es una filmación europea de poca y bueno ya ves que bueno y si tenemos que pues esta historia pues todavía sigue en curso porque justamente el periódico que se encargó de hablar sobre de destacar este hecho de que pues Televisa produjo el informe de Peña y todo pues fue atacado y pues se le está acusando de que pues se está promoviendo la prostitución a través de sus de sus anuncios clasificados Jorge ¿qué dice? pues justamente se le ataca al grupo bueno Televisa ha emprendido una campaña justamente contra este diario El Reforma en torno a sus anuncios justamente los anuncios clasificados donde vemos las el dicho que hay que no me acuerdo cómo termina dice el comal ¿el comal le dijo a la olla? el comal le dijo a la olla no es a la olla a la olla a la olla adelante por favor pero bueno Jorge volviendo al tema del Distrito Federal pues sí es justamente sorprendente y que pues no se le quiera dar un canal bueno con sesiones de radio y televisión y justamente cuando por ejemplo vemos en Televisa que está subutilizada esa frecuencia que en cable bueno que en la tele de paga era Foro TV que ahora ya se pasa en el 4 no pero pues a mí me dicen yo me acuerdo quien me dijo no pues ya dentro de 3 meses no es cierto están haciendo tiempo yo creo que ahora para él sería políticamente hablando yo creo que es inminente la necesidad que tiene pero en fin adelante bueno Jorge vamos rápidamente una pausa y volvemos ya con los últimos minutos de nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio estamos de regreso Jorge y antes de continuar pues aquí tenemos algunos mensajes que nos han llegado a través de la vía celular menciona el señor Saturnino Mendoza que pues hace unos días le llegó una diferencia de 10 centavos en su tarjeta Walmart pero le cobraron de comisión por esta diferencia que quedó 26 pesos esto le costó dejar 10 centavos en su saldo al señor Saturnino Mendoza por otra parte también tenemos unas felicitaciones y saludos que nos envía Arturo Rivera él dice que nos escuche en Jalapa pero que los comentarios algunos de los comentarios que hacemos aquí allá en Jalapa pues les están los están cortando dice menciona pues no será algún fuego amigo o algunos inconvenientes técnicos eso cuestiona el señor Arturo Rivera no, no creo en Jalapa no, digo no creo que no debe ser alguna falla técnica no, no creo que Jalapa por el contexto del diario de Jalapa y la estación donde está ubicada no creo bueno, adelante y también la señora Sonia menciona que pues se le debería hacer juicio juicio público al señor Calderón ya que pues las muertes que hay de personas en la lucha contra el crimen organizado pues justamente son responsabilidad de él Jorge estos son los mensajes que tenemos te comento bueno, también hay otras cosas que comentar el día de hoy sobre todo a esa ceremonia que se hizo el día de ayer en la UNAM justamente por más de festejos sobre el centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues justamente esta entrega de doctorados honoris causa a pues varias personalidades nacionales y extranjeras Jorge fíjate que no, no desde luego que es algo muy noble y muy digno y la universidad merece todo el respeto que se ha ganado a través de su prestigio internacional obviamente lo dice un analfabeto en cuestiones de carreras universitarias que no tengo ninguna pero como te voy a decir es decir entre más la universidad adquiere un papel protagónico en un régimen como el nuestro más se acerca a él y más es triste no digo que lo haga no digo no digo no estoy confundiendo no estoy loco a la universidad como una entidad panista ni de derecha pero tantas veces no como dice el dicho no, no, no tantas veces la universidad adquiere un papel protagónico en la información de la misma manera que el gobierno no, no, no estoy diciendo nada que no sea pensable en México todo lo que tiene que ver con la información en cuestión de el bicentenario tiene que ver con tiene que ver obviamente con el poder con la ideología con la comunicación y por ende con el gobierno la educación de Lujambio la acción de Lujambio la acción de la Secretaría del Trabajo la acción de Cordero en en Hacienda todo pasa por el canal televisivo entonces yo pensaría que la universidad debe tener su trono de intocable porque si no si se envuelve un factor de comunicación en el cual tendrá que empezar a cuidar su lenguaje y su ideología y no digo más ojalá no se malinterprete lo que digo adelante bueno Jorge pues nada más para destacar rápidamente aquí en esta ceremonia pues justamente entre algunos de los galardonados pues se encontraba Noam Chomsky y una un comentario muy alarmante o muy triste que hizo José Emilio Pacheco él mencionó justamente que estos son tiempos de espantos ni en los tiempos en los que pues él sintió más pesimista se imaginó que íbamos a estar Jorge pues es él dijo que eran tiempos de espanto justamente que eran tiempos de espanto pero Vargas Llosa se derritió en elogios fundamentales a algo que obviamente es falso claro claro fueron personajes contrastantes los que estuvieron aquí también tenemos por el otro lado a Noam Chomsky ¿no? sí claro el problema no es que sean contrastantes el problema es que la universidad queda en medio y queda comprometida cuando se hace una ceremonia de carácter televisivo y si el señor el doctor Narro Robles se aficiona a los espectaculares de la televisión como está acostumbrada la iglesia como está acostumbrada el Bicentenario como los noticieros como los huracanes como la inundación todo se vuelve un show televisivo sí entonces la personalidad de la institución sufre se puede abundar en esto porque van a decir tú es desgraciado pero en el fondo muchos sabrán que tengo razón adelante o bueno Jorge por otro lado por ejemplo ahí entre estos shows televisivos que se están armando entre en la justamente en ámbitos universitarios tenemos también el ejemplo de lo que está ocurriendo esta semana ahí en la UDG en la Universidad de Guadalajara los estudiantes y alumnos están pidiendo pues mayores recursos a la a la universidad y pues le llevaron unas catrinas a la Casa Jalisco allá el gobernador Emilio González incluso él en su histeria y pues sí yo creo que debe tener algo de razón ¿le inventó algo? no pues les inventó bueno él inventó no no inventó no ¿les mentó algo? pues mencionó que que eran este amenazas del crimen organizado estas catrinas que le dejaron estas calaveritas bueno bueno pues digo no lo culpamos digo ya van 10 alcaldes asesinados en lo que va de 2010 y pues dicen que ya nada más falta que pase un gobernador también a formar parte de las cifras del narco pero pues bueno los alumnos y los profesores de la universidad de Guadalajara pues ya rectificaron esta esta posición y ya le mandaron al gobernador Emilio González justamente un Barbie y una Ken para que vean que es buena voluntad su protesta decálogo nuevo y humano para los que viven la experiencia de la Ciudad de México si primer mandamiento tratémonos todos como vecinos segundo mandamiento no sientas placer cuando niegas o prohíbes algo a tu prójimo tres deja pasar primero no eres menos si dejas que alguien pase adelante de ti cuatro no me debo satisfacer con el mal de otro cinco quinto mandamiento mi sonrisa tu sonrisa es gratis repártela sexto solo los malos comerciantes se hacen ricos dando de menos pero no son felices aprende a dar revitúa séptimo no veas a los ciudadanos como víctimas a la larga a la larga tú sufrirás ocho remedia los males de tu área no los transmitas a tu entorno nueve haz un uso conveniente del poder que tienes no seas ni verdugo ni víctima diez no seas un soldado de la corrupción ¿me explico mi querido Roberto? sí Jorge ya son diferentes a los de Marcelo se lo voy a mandar a Marcelo porque él se circunscribió al objetivo de la vida de la ciudad la basura el agua en fin pero yo intuyo digo sostengo y sugiero que hay una conducta íntima desde luego Jalapa es un caos todo esto es válido para mi pequeña ciudad que es verdaderamente un un brillero de gente que se odia pero en México yo te aseguro que una ciudad donde los ciudadanos tuviesen una cultura que nos humanizara y lo sugiero Marcelo algo que haga al capitalino que no sea enemigo de otro capitalino muy bien mi querido Roberto Jorge nos escuchamos el domingo aquí estaremos a las 10 de la mañana mucho gusto que estés bien gracias buenos días